Señores, está el primero. Cayó el primero, señores. Una carpita con lombrilla. La primera carpa de la temporada, 2018. ¿Con lombrillas? Señores. Aquí está la primera carpita, señores. Amigos de Chuchín. En un video más para el canal. Video, no recuerdo cuál. Carpas con lombrillas. La primera de la temporada, 2018. Mayo 2. Estamos aquí en el Fox River. Con una hermosa carpita. Aquí está, miren. La primera. De la temporada. Aquí está la primera carpita. Vamos a liberarla. Gracias. Buenos días. Aquí está la primera. Hermosa carpita. Liberarla. Ahí quedó. Ahí está, señores. La segunda carpita con lombrilla. Pescando. Tartos con lombrilla. Ahí está, señores. Aquí está la otra carpita. Miren, señores. Este es un... No es una carpa. Es una... Ay, no recuerdo el nombre. Aquí está el segundo. De la mañana. Miren. Con pura lombriz. El segundo de la mañana. Feliz año 2018. Aquí está. El segundo está muy lento. Pero ya cayó el segundo. Vamos a liberarlo. Ahí se fue. Vamos a seguir. Con pura lombriz, miren. Con pura lombriz. Con pura lombriz. Aquí está, miren. Vamos a seguir. A ver si nos podemos traer otro. Voy a mandar un saludo. Para mi amigo. Somos pesca 80 desde Perú. Saludos, amigo. Ricardo Ortiz y su familia Ortiz. Hasta Tala, Jalisco. Un saludo. Pasión por la pesca. Toda la raza de allá. Toda la banda. Alejandro. Manda saludos para su novia Karen. Un saludo, Karen. Estamos, señor Fishing. Pasen al canal. Este, tiene... Tiene buenos sorteos. Pesca deportiva 87. Cacería. Brother. Ahí te mando las personas. Pasen. A ver el canal, mis amigos. Muy buen. Muy buen canal de Street Bass. Armani Fishing, brother. Un saludo. Hasta Puebla. No me acuerdo el otro... El lago. No sé de qué querías. Pero se me pasó. Pero ahí está tu saludo. Eden Mall. Hasta Perú. Ahí está picando la otra caña. Saludos. Pesca en familia. Tocayo. A ver cuándo nos vamos a la pesca. Fishing with Martín. Pesca con Martín. Bro, un saludo. A ver si se nos hace ya para irnos a pescar. También a Manny Fishing. Este, señores pescadores. Manny Fishing. Ahí estamos. A ver qué día este ya se puede... Se puede ir a pescar. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí está picando la caña. Un saludo para mi brother, el Durán Salim. Bro, un saludo. Y también le mando un saludo muy especial. Un abrazo a su hijo, Brandon. Brandon, un saludo. Espero que te guste la pesca, mira. Es muy bonito. Siempre y cuando cuidemos y respetemos la naturaleza. Un fuerte abrazo y gracias por mirar mis videos. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Y vamos a esperar otro ratito. A ver si nos podemos traer otra. Si no, pues... Pues ya cayeron dos. Son las primeras del año. Solo con lombriz. No estoy usando otra cosa. Pura lombrizita. No traje más nada. Solo lombriz. Como les digo... La lombrizita es... Ahí está, miren. La lombrizita es el... El cebo mundial. Con esto puede uno atrapar... Mojarras, bagres, carpas... Cualquier tipo de pez... Podemos atrapar. Vamos a esperar otro rato y... Y ahí estamos. Solo la fuerza que tiene... No es grande la carpa. Con pura lombriz. Reto de la lombriz. No es grande, se los juro. No es grande. Disculpen por sacarla así, pero no traigo... Net. La tercera. Con lombriz. Está pequeñita, pero la fuerza que tiene... Se doblaba mi caña, pensé que se la llevaba. Pura lombriz. Aquí está la tercera. Vamos a liberarla. Qué hermosa. El color que tiene, miren. Con pura lombrizita. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.